Tauro, en estos tiempos te están diciendo, debes ponerte de acuerdo con las personas que tienes alrededor, tienes un equipo maravilloso de personas que te quieren ayudar, la familia, los amigos en el trabajo, los vecinos, solamente debes ir agarrando lo mejor de cada uno de ellos y en estos próximos 10 días las cartas me dicen que recibirás un gran regalo, un gran regalo, una gran alegría, una gran noticia, unas felicitaciones y cosas que te hacen vibrar en alto. Pero debes aliarte con esas personas claves que están a tu alrededor, toma una bombita de hierbas en este día, incluso los próximos 10 días, haz saumerios, quema hierbas, te limpias, limpias el entorno y si quieres también regalarles algunos saumerios a esas personas claves sería buenísimo para que todos estén en la misma sincronía de avance.